Magallanes Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Comemos tigres, comemos leones, comemos águilas y tiburones Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Ay, cuando nos dan la base por bola, enseguidita viene con rock Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Con la melena de los leones, un buen sacocho de tiburones Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Ay, Magallanes será campeón, cuando aprenda a jugar béisbol Magallanes Anda, ojapa Te las saben todas, te las saben todas Luzimar, no te voy bailando Magallanes será campeón, Magallanes será campeón En el beibolga y en el caribe, siempre habrá un gran campeón Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Que Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Cuando nos dan la base por bola, enseguidita viene con rock Ra, 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 Magallanes para todo el mundo El aplauso para los bailadores Para los bailadores Gracias, gracias